Bien, y momento de hablar de deportes y se encuentra con nosotros Pablo Bustamante. Pablo, ya están los finalistas del Campeonato Nacional de Béisbol. Chiriquí y Colón, pues, avanzaron. En efecto, Cati, buenos días. Y también buenos días a nuestros amables televidentes. En efecto, ya están los finalistas del Béisbol Mayor. Antes, les voy a hablar de lo que sucedió en Dolega. Jefer Patiño, así es, conectó un cuadrangular en la parte baja de la séptima entrada, ¿sí? De tres anotaciones para que Chiriquí venciera a Herrera diez carreras por cinco. Esto fue en el estadio Carlos Alvarado Mazola de Dolega, en la versión 74 del Campeonato de Béisbol Mayor dedicado al profesor Emilio Castro. Con el partido empatado a cuatro carreras, Patiño la votó de cuadrangular con Jonathan Saavedra y Carlos Javier Quirós en los senderos. En ese mismo iní, Ashley Ponce llegó doble para atraer a la registradora a Ángel Chávez. La ofensiva chilicana fabricó dos más en la octava entrada para sellar el triunfo. El zurdo venezolano Manuel Flores, en labor de relevo, se llevó la victoria. En dos episodios, enfrentó a doce bateadores con cinco imparables permitidos, una carrera que fue limpia y una base por bolas, cargó con la derrota a su compatriota Alvin Herrera. Jeffrey Patiño, un cuadrangular en cinco turnos, carrera anotada, tres impulsadas. Y Carlos Javier Quirós, de cuatro a dos, dos anotadas y cuatro producidas. Comandaron la ofensiva de la tropa chiricana. Por los derrotados, Rubén Almanza, de tres a dos, cuadrangular, carrera anotada y dos impulsadas. El equipo chiricano tuvo diez carreras, conectó un total de diecisiete inatrapables. Cometió dos errores a la defensa. Herrera, cuatro carreras, once indiscutibles, un oficio al campo. Chiqui dejó seis hombres en circulación. Herrera, diez esperando remolque. Bueno, la verdad es que hemos disfrutado hoy en una gran serie contra ese gran mural como Herrera. Y logramos un gran triunfo en el día de hoy que nos lleva a la final contra el equipo de Colón. En fin, contando con un muchacho, un casalindiero, se jugó duro. Fue un partido difícil y comenzamos abajo. 3 a 0, pero enseguida reclutamos, pero es muy importante para estar en el equipo del equipo. Estamos listos para lo que viene. Estos muchachos se prepararon para esto y estamos en el que viene. Gracias a Dios salieron bien las cosas y salimos a buscar el partido. Estaba terminado la serie hoy y así lo conseguimos, gracias a Dios. Colón, ¿cuál es el equipo que le pasa? Sin gol, bueno, fue un tremendo equipo. Es un equipo que asocea a todos los hilos, cuando corren, cuando batean. Sabemos que va a ser una serie súper difícil. Creo que el punto de empezar en casa es súper importante. Entonces, tratamos a que haces dos victorias de una vez en casa, ya que ir a Colón es bastante difícil. Bien, repasemos entonces los primeros dos compromisos. Mañana martes, Colón versus Chiriquí. El miércoles habrá jornada libre y el jueves la serie se traslada acá a la costa atlántica. Chiriquí-Colón, segundo juego. Los restantes cinco compromisos se disputarán en el estadio Rodcarudera, capital panameña. El panameño Allen Córdoba conectó un imparado en cuatro turnos en la derrota de los padres de San Diego ante los Marlins de Miami. Siete carreras por tres Allen, que jugó el jardín izquierdo y batió como séptimo en la alineación. Dejó su promedio en punto 292. También trabajó su compatriota Randall Delgado. Tercer partido de la serie entre los Toyers de Los Ángeles y los D-backs de Arizona, el santeño Randall Delgado trabajó tres entradas. No le fue nada bien, le anotaron tres carreras, todas limpias. Le conectaron cuatro imparables, entre ellos este doble del mexicano Adrián González, el productor de dos carreras. Delgado también permitió este enorme cuadrangular del cubano Yasmany Grandal. Ponchó a uno con esta labor, subió su efectividad a 8.03, enfrentó a 13 contrarios con 40 lanzamientos, 25 de ellos en la zona buena. Al derecho, Brandon McCarthy, se llevó la victoria, limitó a Arizona solamente dos imparables. Trabajó siete episodios completos de dos carreras y cinco imparables con su labor. Dejó su marca en 3 y 0, además ponchó a 6. Mientras un comienzo agridulce, esto fue en el fútbol profesional de Perú. El panameño Alberto Quintero ha demostrado que solo era cuestión de tiempo adaptarse al fútbol sudamericano. Nuestro compatriota marcó dos goles en la victoria de Universitario de Deportes. Jornada interesante para los panameños en el fútbol profesional de Perú, específicamente para Alberto Quintero y Luis Matador Tejada. Así aportaron en la victoria de Universitario de Deportes ante la UTC. En la victoria de tres goles por uno, Alberto Quintero de pierna zurda marcaba su primer tanto del compromiso. Una muy bonita definición para nuestro compatriota de pierna zurda marcaba el tanto que le daba la ventaja al conjunto de deportes. Una vez más, Alberto Quintero al ataque, nuevamente de pierna zurda, la tenía comprada al panameño Negritillo Quintero, que ya había marcado en la jornada anterior una vez más. ¡Qué golazo! Marcó nuestro compatriota y la cuota goleadora panameña no terminó allí porque siempre el oportuno Luis Matador Tejada no podía faltar. Marcaba el tanto que le daba la tranquilidad al equipo dirigido ahora por el argentino, Pedro Troglio una vez más la jugada. Tejada saltó, le quedó el varón y de pierna zurda, sí, cruzando la meta para la victoria de Universitario de Deportes. Tres goles por uno. Contento, contento porque he venido trabajando fuerte para esto. La verdad que el grupo está trabajando muy bien, yo creo que hay que seguir trabajando de esta misma manera. La verdad que felicitar a todo el grupo porque hemos hecho un gran trabajo, dos partidos muy importantes hemos actuado adelante. Y yo creo que partido tras partido hay que seguir jugando de esta manera. Lo de Quintero cada vez mejor, se ha acomodado muy bien en el sistema, parece que el sistema le acomodara a él. Sí, también es un jugador de gran nivel, lo que pasa que a veces ajusticiamos a un jugador por un partido y ya lo liquidamos. Le tocó jugar el partido que más dolió acá, que fue el de la Copa y eso hasta que, bueno, tuvo la suerte de hacer el gol en el Clásico, eso le dio confianza. La gente lo empezó a ver bien y hoy jugó un partidazo. Así que me alegro porque es un jugador de gran calidad y también la tranquilidad de saber que cuento con un plantel muy amplio y que me da soluciones. Se disputó otro clásico del fútbol español, el Real Madrid con su boleto a semifinales de la Liga de Campeones, recibió al Barcelona que fue eliminado por la Juventus de Italia. Un partido con ventaja de Lerenco Merengue sobre el Onceno Cule. Esto es en la Liga, vamos con los detalles. Clásico del fútbol español, Real Madrid recibiendo al FC Barcelona. El conjunto Merengue tratando de aumentar la ventaja sobre el conjunto Cule. Aquí la oportunidad para el portugués Cristiano Ronaldo. Leo Messi se llevó que codazo de Marcelo que lo envió a el césped. Venía el ataque de los locales. Casemiro al 28 minutos marcaba el tanto del conjunto Merengue. Sin embargo, cinco minutos después apareció quien más, Leo Messi con qué golazo a los 33 minutos. Así se fueron al descanso. Nada que hacer para el guardameta Keylor Navas. Gareth Bale se fue una vez más lesionado. Hay más, Iván Rakitic de pierna zurda. Qué golazo señores. Esto fue al minuto 73. Se daba una vez más la ventaja al conjunto Cule. Tarjeta roja directa para Sergio Ramos al minuto 77. Se fue expulsado y esto aparentemente no limitó al conjunto del Madrid porque cayó el tanto del empate. Así es por conducto del colombiano James Rodríguez a los 85 minutos. Y cuando todo parecía que el partido iba a terminar empatado a dos goles, Leo Messi de pierna zurda marcaba el 2-3 definitivo victoria para el conjunto del Barcelona. Necesitábamos ganar contra el rival directo que es el Madrid y también el de disfrutar de ser unos privilegiados, de tener al mejor jugador del mundo, al mejor jugador de toda la historia y que lo sigue demostrando en los partidos importantes que es donde realmente se ve. Bien, y la afición Cule no se hizo esperar porque también salió a las calles a disfrutar por lo menos de la victoria del Barcelona en el Clásico del Fútbol Español. No lo hicieron en la Liga de Campeones. Sin embargo, era una victoria importante para el conjunto blaurana. Todavía tiene oportunidades muy limitadas, pero todavía tiene chance de alcanzar el título de la Liga Española. También se disputó ayer jornada del baloncesto de la NBA, donde los cabaliers de Cleveland se clasificaron a la siguiente ronda al Barrero en cuatro juegos a los Pacers de Indiana. Hasta aquí las notas deportivas.